Mire, la ley habla de eliminar bonos y subsidios, de eso ratificaron esto los comisionados en una conferencia de prensa y tiene que entenderse la población que al eliminarse un subsidio, la tarifa tiene que incrementarse por inercia, sin embargo, nosotros no estamos solicitando ningún tipo de incremento, el resto del año se puede seguir operando con un presupuesto que ya está destinado para este fin, pero tenemos que trabajar en tecnificar las tarifas a nivel nacional. Si usted ve en Tegucidad Alpa se paga una tarifa de 4 lempiras y en otras ciudades se paga 8, 9 o 10 lempiras. Nosotros no pretendemos solicitar incrementos, es nuestra función, nosotros creemos que echen de al instituto, que comience con los nuevos cambios que requerimos, que se pueda planificar lo correspondiente para implementar los sistemas prepagos, dispositivos de seguridad y para eso se van a definir rutas pilotos en Tegucidad Alpa y San Pedro Sula para experimentar cómo puede evolucionar este proceso. Pero, bueno, ya se ha eliminado porque hoy aparece ya la publicación en el diario oficial La Gaceta, por lo tanto no hay subsidio, no hay más subsidio para el sector transporte. Se había dicho que se podría incrementar en 4 a 5 lempiras el uso de las unidades según lo ha manifestado otro dirigente del transporte, porque ya el subsidio prácticamente es algo que les han quitado. El subsidio desapareció una vez que salió publicada la ley, pero como le repito, tuvimos muchas pláticas con el ministro Ordóñez y otros funcionarios del gobierno, el ministro Ebal, donde se nos explicaba que por la misma aplicación de la ley, que debe ser de una manera gradual, la gradualidad de la ley, permitirá que se siga usando el presupuesto vigente para no incrementar directamente al usuario el pasaje. Don Gerardo, aquí en la Cámara ya vale como habla, porque nosotros somos el canal del balance y ya cuando el pueblo nos pregunta, de igual forma, porque yo puedo sacar esta entrevista y quizás lo haga dentro de un par de días. ¿Acepta aquí de que no va a haber incremento al transporte a pesar de que ya no tienen subsidio? Que eso es un acuerdo que ya han hecho según me ha manifestado usted incluso con las partes involucradas como el ministro Ebal Díaz, de igual forma don Roberto Ordóñez. Bueno, voy a hablar completamente claro y de manera transparente como usted lo indica. Hemos tenido reuniones, no ayer, no hoy, hemos tenido reuniones meses atrás donde se abordó este tema. ¿Qué va a pasar cuando se eliminen los subsidios? Se va a incrementar automáticamente la tarifa y se nos indicaba que como ya existe un presupuesto en finanzas para la dirección de transporte, entonces ya está definido cuánto se va a otorgar en subsidios por el resto de este año. Esto quiere decir que mientras transcurra este año no puede incrementarse la tarifa porque se va a seguir gozando de este beneficio de una manera gradual. Esto se está eliminando poco a poco y una vez que estén los sistemas prepagos, el sistema electrónico de prepago se va a poder eliminar en un 100%. ¿Por qué? Porque el subsidio ya no lo va a recibir un empresario, lo va a recibir el pueblo. No lo va a recibir ni usted ni lo va a recibir yo. Lo va a recibir una persona de la tercera edad, lo va a recibir un estudiante, una persona con alguna minusvalía. Ellos van a gozarse de este beneficio y ya no va a ser solo en Tegucidad, va a ser a nivel nacional. Si se aplica lo que está en la ley, le hablo con mucha certeza y con mucha convicción de que no van a haber incrementos en este momento. Entonces